¡Suscríbete! 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 Un momento, ¿y si está escondido? ¡Suscríbete! 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 ¡No toleraré impertinencias en mi turno! ¡Párate, digo! ¡Puedo darle! ¡Suscríbete! ¡Basta ya! ¡Suscríbete! 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 La cena, cométela rápido. ¿Estás hungry? Ahora, ¿qué es tu plan, mate? Voy a encontrar mi espalda en el teléfono. 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 ¿Qué nos está retrasando? Ya deberíamos saber esto a la mitad de la ruta a las Bermudas. Oro, plata, jade, tabaco, lo que se te ocurra. Y aguante. ¡Alto! Esto acabará pronto. Los prisioneros han escapado. Vengo en mi línea de tiro. ¡No! 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 Los prisioneros han escapado. ¡Datián! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Batten yourselves! ¡Quickly, sir! ¡Do not underestimate them! ¡Now firing, sir! ¡Water spout! ¡Stare clear of that thing! ¡Water spout, man! ¡Stare away! ¡It's not looking good! ¡Stere as you gores, man! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡The gran evergreen! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Tenemos a loberge! ¡Tenemos a loberge! ¡Tenemos a the most phenomenal level! ¡Tenemos a loberge! ¡Hijo! ¡Stare culpados! Gracias por ver el video. 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 Gracias.